...mucho de peinaos. Patricia, ¿qué está pasando? Este tío es bastante guapo, lo cual rompe la media del programa conocido hasta ahora. Ya solo por eso te felicito. Bueno, me voy a hacer el programa, porque al final aquí todos se van de farra, no lo digáis. Y tal, y te vienes a la copa y tal, ¿qué copa? ¿Qué copa si me tengo que ir a Barcelona? Por favor, poned un rótulo que ponga André a una fuente. Desgraciado. Gracioso, desgraciado. Ya he acabado mis primeros Goya, y ahora queda lo mejor. La posfiesta de los Goya. ¿Qué me han dicho que empieza a partir de las tres? Lo que pasa que... que no sé dónde es. Ah, ya sé, yo iré a casa de la Sinde, que seguro que es ahí. Bueno, ¿qué os ha parecido? Pues a mí me ha gustado muchísimo. Vamos, que para ser la primera vez no ha estado nada mal, ¿eh, Jordi? ¿Sí? Se te veía suelto, pero seguro que con la práctica lo haces mejor todavía. Seguís hablando del reportaje, ¿verdad? Sí, claro, sí, ¿de qué si no? En fin, que muchas gracias, chicos, y ahora sí, no os importa, tengo que seguir con el programa. Un fuerte aplauso para los dos. Pues ahora vamos con la mujer que más sabe de la sexta del mundo, la única, la mejor vestida, la mejor peinada después de mí. Claro, Berta Collado. Hola, muy buenas, ¿y qué tal? Hola, amiga, ¿qué tal? Amiga, ¿qué se cuece por la sexta? ¿Qué se cuece? Pues se cuecen callos a la madrileña, se cuecen. ¿Qué oyes? Bien, ¿cómo os gustan los callos? ¿Qué es lunes? Hay que reponer fuerzas, Patricia. Además que tengo muchas cosas que promocionar y quiero hacerlo bien, no como lo hizo ayer mi amigo Pepe, Domingo Castaño. ¡Hombre, Castaño! Mi color de pelo favorito. No sabes quién es, ¿no? Pepe, Domingo Castaño, Pati, es un periodista que tiene un programa de radio en la COPE que se llama Tiempo de Juego y que tiene la costumbre de utilizar a sus invitados para promocionar cosas. ¿Me sigues? Uy, pues claro, Berta, pues como diría Chenoa, cuando tú vas yo vengo. Sí, hija, sí. Pero de la parra vienes tú, Kari, Kari, Kari. Lo que yo quería decirte es que a la hora de promocionar, si utilizas a tus invitados, pues corres el riesgo de que te pase esto. A ver, un ayudante, que se me han ido todos los ayudantes, ven para acá tú. O sea, ¿tú conoces Disneyland en París? Sí. ¿Sí? ¿Le aconsejarías a la gente que fuese? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, hombre. Sí, hombre, sí. Ah, vale, fuera. ¡Fuera, golfo! ¡Que le cortan las piernas! No, que lo dijo un bravo, hombre. Tienes un 15% de descuento en hotel, entrada y vuelos. Y además las comidas y cena es gratis. Bueno, a ti no, pero al resto sí. Bueno, vamos a ver, ¿has estado en Euro Disney? Sí. ¿Os lo recomendarías? No. ¡Toma ya! Desde luego, qué poca vista, ¿eh? Es verdad, Berta. Y qué entusiasmo. Ya podrían haberlo ensayado un poco. Exacto. O que mientan también. A ver si creen que Carmen Lomana come las hamburguesas. ¡Que anuncia! ¿No las come? ¿No las come? No. Cuando Carmen dice, mmm, a la parrilla como me gusta, se refiere a los diamantes, que ella se los come de aperitivo. ¿Lo ves? Y luego a mí no me dejáis comer chinchetas. Es verdad, desde luego, Patricia, la vida es tan injusta. En fin, que una vez aprendida la lección del día, Pati, vamos a promocionar la sexta como Dios manda. ¿Con rigor y profesionalidad? No, Patricia, más bien a grito pelado, que es como lo harían nuestras princesas favoritas, las princesas de barrio. ¡Ay, que me las quitan de las manos! ¡Las estamos dando! ¡Las estamos regalando! ¿Lo cual o para allá? Por los autógrafos de Drass Pit y Johnny Liss, para allá, que los vendemos. Mira que bien se lo pasaron en el estreno de su película. Pero es que Lesslie me está ahí retocándose el vestido. Pero también se la venía al culo como a todas, ¿sabes? ¿A que te has hecha mascarilla en el pelo? Yo quiero ir a Pekín al culo. Te lo llevas muy suavecito, te has hecha mascarilla fijo, mira. Te lo llevas súper suave. ¡Sorven, ven para acá! ¡Ven para acá, vamos besos! ¡Sorven! ¡No me dejes en el pelo, hombre, que me estás filmando, dame! ¡No me dejes en el pelo, hombre! ¡No me dejes en el pelo, hombre, que me dejes en el pelo! ¡No me dejes en el pelo, hombre! ¡Jolene! ¡Qué suave está esto, macha! ¡Mmm! ¡Huele genial! ¡Kiss me, kiss me, please! ¡Kiss yo! ¡No, no! ¡Angelina, please, por TV! ¡Epañola! Yo no soy lesbiana, ¿eh? Pero Angelina está muy buena. Está el Brad Pia, top, a este sí que le quiero yo. ¡Madre de Dios, qué repeinado viene! ¡Brad! ¡Ay, por favor, yo me voy a dar un patatín, ¿eh? Guapo, guapo, ¿entiendes lo que es guapo? Guapo, me tiras un besito, así. Le digo, guapo, y me dice, así muy serio, se queda así mirando y me dice, guapa, tú, en español me lo ha dicho. Y me recogía la braguilla del suelo. ¡A tope de Power! ¡Me he recogido las bragas del suelo, tía! ¿Pero qué dices? Pero llevaba bragas. Pues claro, las dirá el médico por si me desmayaba, tía. Un segundito, un segundito, un segundito, guapísimas. Bueno, bueno, perdonad un momento que se interrumpa, pero... ¿Qué tal, Leo? ¿Qué le pasa ahora? Bueno, porque estoy solivanteado con este tema que estáis hablando, las princesas de barrio estas. Vamos a ver, ¿en qué idioma se supone que hablan las chavalitas estas? ¿En arameo? Mira a ver si me lo traduce, por favor. Mira a ver. Serías tan amable de ponernos ahí un poquito de tíque, 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 tíque. Vamos a ir, vamos a tope de Power. Está todo mono en el cantezano. Y me he recogido la braguilla del suelo, ¿eh? ¿Qué fila has relajado? Esto sí que es la yese, la yese, tía. Aquí no haces ni un cipote. Y ya, hablando en serio. Una chica de barrio, yo, de la Malvinas City. Yo no sabía que se podían arrejuntar tantos metros en tan poco espacio o tiempo o lugar. ¿Sabes algo que te quiero decir? ¿No entiendes o no? He flipado. Bueno, pero si se entiende menos que las letras de los héroes del silencio. Luego dicen que los padres no hablan con los hijos. ¡No se ha jodido! Pero si para hablar con ellos tienes que usar un diccionario. Con estas chavalas de hoy no se pone a hablar. En mis tiempos tú ibas a ligar a una discoteca y decías, estudias o trabajas. Pero claro, estas como son ni ni, pues ni lo uno ni lo otro. ¿Qué les preguntas? ¿Son tuyas o son operadas? Eso queda muy feo, ¿no? Claro, a lo mejor les sienta mal. Bueno, vete tú a saber. Porque también te digo que las chavalas de hoy en día están muy sueltas, ¿eh? Lleváis puesta más piel que ropa, ¿eh? Vais por la calle pidiendo un catarrito a gritos. Que no me parece mal, ¿eh? Que estáis muy bien. Pero oye, un poquito de discreción, sensatez. Algunas chavalas de hoy en día saben más de sexo a los 20 que yo cuando tenga 70. Mira, no te miento. Mira, mira. Oye, Leo. Dime. Mira, que vamos a parar ahora dos minutitos. Pero que enseguida volvemos contigo, ¿vale? Para que nos cuentes más cosas. Hasta ahora. Que si no entra del pajo, que hace la metrallita, eso sale. Que la pelotía que se mete esto ahí abajo. Ha hecho la chiquita de la paquitik. Es que parece los pelos del chichi de las chinas. Compraba los condones de esos de sabores que te vienen dos de menta, dos de plétano y dos de fresa. Y me los comía así solos. Como que tengo el chichillo ahora mismo como para farolillo. Que cada uno con su chisla caga lo que quiera. Tú, como si le quieres a un poquillo sal. Pero, pero, ¿dónde ha quedado el romanticismo? Cuando yo era joven quedabas con la chavala, la llevabas al cine, las invitabas a tomar un vermú. Ahora no, ahora llegan, se miran y se dicen, hola, me llamo Sheila, chavo es un caliqueño. ¿Pero usted qué tiene contra esas chicas? Yo, envidia lo que tengo. Y eso, que cuando yo era más joven era más fácil que te aterrizara un ovni en la cabeza que echar un kiki. Había un desconocimiento que me estoy acordando de un chiste. Esa pareja que estaba ya a punto de lo suyo, de su cambollita buena, y le dice a la mujer al marido, cariño, haz algo que me haga gritar. Y el jodío le pegó fuego a las cortinas. Joder, pues sí que estaba mal la cosa. Muchas gracias, Leo. Oye, por cierto, la próxima vez, no interrumpa, avise antes, ¿eh? Lo intentaré. Hasta ahora. Adiós. Bueno, Berta, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a seguir con cosas que pondrían los pelos de punta, los que todavía los conserven a los académicos de la RAE, porque vamos a ver un nuevo capítulo de la serie revelación de la temporada. Estoy hablando de las princesas de barrio de selo que hicisteis a tope de Power Locky. Venga, tronquís, que yo me las piro, que me tengo que comprar algo para esta noche, para esta guapa, para hacer una romántica. Sí, a tope con San Valentín. Pero, títica, ¿estáis seguras que yo conozco al tal valentinese? Otra vez, tía, no me se aler, dimacho, que ya te lo hemos explicado. Que San Valentín, el día de los enamorados... Pues es que yo no estoy enamorada. Locky, pues yo me enamoro cada cinco segundos. Mira, ahora mismito me acabo de enamorar, tío. Bueno, si fueras bollicao, te comía hasta el cromo. Y no te grito más porque estás muy cerca. Está bueno, ¿eh? Oye, hoy es un mazo. Oye, ¿por qué no nos va a bollar, que tenemos solo ocho horas para ponernos guapos para la cena romántica? Sí, a luz. Vamos, Locky. ¡Ah! Pero, Locky, ¿qué llevas mi vestido, tronca? Pero, tronca, ¿qué te dije que he puesto de la mano y de mercadillo en mi territorio? ¿Ah, tengo otra costado? Mira... ¿Qué pasa, Locky? No me lo puedo creer. ¿Tú también? ¿Yo también qué? Locky, ¿qué llevas el mismo vestido? Tú, quítate mi vestido. ¿Qué querías, tía? Que este vestido es mío, que mis cuatro euros me ha costado, ¿eh? Mira, troncate, Locky, ¿qué has llegado la última? ¿Y tú también que has llegado tras mío? Pero, pero vamos a ver, si no me lo quito, que me vas a pegar, tú y cuantas más, ¿eh? Tú y cuantas más. ¡Quítate, Locky! ¡Ah! ¿Qué tú te sabes tirar a la misma, ¿verdad? Te cuidao, tronca, que lleva la etiqueta todavía y lo pesaba descambiar. ¿Troconca? Sí, ahora, ahora lo vas a descambiar. Toma, hala, hala, venga. ¿Qué haces, Locky? Pues hacerte un favor, Locky. ¡Ah! No, pues ya está. Hala, ahora le quiero descambiar. Pues ahí tienes razón, ¿eh? Te hacía culo gordo. ¡Te ha vuelto, Locky! ¿Qué estás contando? A mí el culo gordo, mira. ¡No, sí, mira, tronca! ¡No, no, no, no! ¡Mira, que te haces un culo! ¡Mira, mira, que te haces un culo! ¡Mira, mira, que te haces un culo! ¡Mira, mira, que te haces un culo! ¡O sea, no me podéis ir a comprar un mato de los hijos! ¡Basta ya! ¡Eh, eh! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Si seguiste cojóndome en local, os voy a poner a fragar platos. ¿Pero qué platos ni platos, os guarros, si aquí no usáis platos? Que he estado aquí currando ya dos semanas. Y, por cierto, me lees el ciniquito. ¡Chicas, a por ahí! ¡Mamé! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Es que saben lo que viene ahora. Coincidí con él en el Club de la Comedia y como le había dejado una chica, pensé que este programa sería una buena terapia. ¡David Guapo! ¡Feliz día de los enamorados! Ah, pero es que me da esos besos. Bueno, esos dos besos no han sido solo por mí. Son por ese montón de españoles que nos ven desde casa y no pueden hacerlo. Pero no quiero darle envidia a ellos y tampoco quiero darte envidia a ti, pero hoy me ha pasado una cosa que no te vas a creer. ¿Qué te ha pasado? Solo me han cobrado 15 euros cuando he entrado en la recepción. Pero si aquí no hay recepción y además esto es gratis. ¿Eh? Ya lo sé. Ya lo sé que no pagamos, ya lo sé. ¿Qué pasa? Que no me gusta aprovecharme de la fama para ir de gratis por la vida. Bueno, tú no eres famoso, David. Es el primer día que sales aquí. Pero que yo lo pete en el club de la comedia, ¿no te acuerdas? Escucha. La mañana al despertar, yo te tengo que mandar un smesh de amor. No te mato. Y ahora va el subidor.